El no saber utilizar las nuevas tecnologías, así como confiar en personal de una institución bancaria le costó más de 143 mil pesos a Reina, quien asegura el 22 de octubre de 2020 inició la odisea, pues acudió a una sucursal de Santander ubicada en la plaza La Viga de la Ciudad de México para realizar algunos trámites, como la activación de su firma digital, pero días después se llevaría la sorpresa de que su cuenta bancaria estaba en ceros. Lo incongruente de esta situación es que la contraseña que yo teclé para ingresar a Bancanet me dijo que no podía tener acceso a ella y que se iba a pedir un código de activación para cambiarla y que yo tecleara la nueva contraseña. Una vez que la misma fue cambiada me preguntó cuál era mi contraseña original para constatar que había sido modificada y la repitió en voz alta. Reina tiene firmes sospechas que al exponer sus datos frente al Ejecutivo de Cuentas de Santander, México, sus datos fueron usurpados. Por último me dio la indicación de que no cambiara mi contraseña porque como la acababa de cambiar se podía bloquear el sistema. En conclusión, la única persona que conoció mis cuentas, saldos y tuvo en poder todos mis datos personales, incluyendo mi INE, fue el Ejecutivo Axel David Sánchez González en el interior de la sucursal de Plaza La Viga en la Ciudad de México. Además de que curiosamente uno de los apellidos de él coincide con el de la persona a la que le transfirieron mi dinero, de nombre Edgar Abranoé Pérez Sánchez. Asegura haber sido víctima del SIM swapping o duplicado de la tarjeta SIM, pues los hechos le revelan el modus operandi con el que le hicieron víctima del desfalco, pues dice los responsables se apoderaron de su número telefónico para dejarla sin línea por varias horas. Fue ahí donde aprovecharon para acceder a su cuenta bancaria en línea, cambiar sus datos personales, así como el correo electrónico. Fue entonces que quise llamar al banco para saber qué estaba pasando y en mi celular aparecía el mensaje de red no disponible, por lo que de un teléfono que me fue prestado llamé al banco y se me informó que ese mismo día a las 7.43 de la mañana se había realizado una transferencia electrónica a través del supermóvil de Banco Santander. Días después vía telefónica me comunicaron que el único registro que tenían era que el día 28 de octubre por la tarde noche alguien se presentó como titular de la línea a un distribuidor de Telcel en donde fue entregado el chip, por lo tanto yo no fui quien autorizó dicho movimiento. Hoy, a seis meses de esta situación y a pesar que desde el pasado 12 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la apertura de una cuenta bancaria de débito, la institución financiera debe responsabilizarse por la seguridad del dinero de sus usuarios en caso de que estos denuncien cargos no reconocidos, el banco debe retribuirle la cantidad correspondiente y en caso de no hacerlo deberá también pagar intereses ordinarios y moratorios del 6%. Mientras tanto, Reina comparte que perder su dinero de la noche a la mañana ha sido desgastante tanto física como emocionalmente. TV Urbana Noticias.